Para ustedes que están mirando por televisión, este es el gran estadio aquí en la Universidad de San José. En el área sur de la Bahía de San Francisco, de San José, está lleno a rebosar. Hay algunos asientos vacíos aquí y allá, pero si tomaras toda la gente en el suelo, que está sentada por todo el suelo, llenarían con creces este gran estadio donde juegan los Spartans. Esta noche quiero que vayan conmigo al Antiguo Testamento a Josué, Josué capítulo 24, a Josué el capítulo 24. Ahora usted que está viendo en la televisión, verá un número de teléfono en la pantalla. Usted puede llamar en cualquier momento durante este programa o después del programa. Hay consejeros listos para hablar con usted sobre sus problemas y necesidades espirituales. Y entonces levanta el teléfono y llama. Si llamas y está ocupado, vuelve a llamar. Ahora el capítulo 24 de Josué. Josué, como saben, fue un gran líder militar y tomó el lugar de Moisés cuando Moisés fue a estar con el Señor. Y en el versículo 15, ahora había convocado a todos los líderes de Israel en un lugar llamado Siquén. Y se está preparando para morir y este es su discurso de despedida. Y durante ese discurso advierte al pueblo sobre su idolatría. Les advierte que los juicios de Dios caerán sobre ellos a menos que vivan para el Señor. Y esto es lo que él dice, si malos parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si quieren servir al diablo, sírvanle. Pero debes elegir, ya sea a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero luego dice, Josué dijo, que si cada uno de ustedes sirve a otros dioses, a otros ídolos, no me importa. En cuanto a mí y mi casa, ya hemos tomado una decisión. Vamos a servir al Señor Jehová de los ejércitos. Y esta es una decisión que cada uno que está aquí esta noche debe tomar. Tienes que decidir si vas a servir a los dioses del materialismo que nos rodean o al Dios vivo y verdadero. Y Josué estaba advirtiendo al pueblo que eligieran a Dios. Que los siguieran en lugar de otros dioses. Una generación antes, cuando estaban muriendo, él dijo, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante de la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Moisés había dicho lo mismo que dijo Josué. Separados por muchos años. Y cada generación tiene que escucharlo una y otra vez. Y por eso el Evangelio nunca envejece. Se aplica a cada generación que viva. Tenemos que tomar una decisión. Le preguntaron a Alejandro Magno. ¿Cómo conquistó el mundo? Y él dijo, sin vacilar. Y Santiago dice en el primer capítulo. El que vacila es como la ola del mar. Impulsada por el viento y sacudida. Él dijo, el hombre de doble ánimo. Es inestable en todos sus caminos. ¿Es usted inestable acerca de su relación con Cristo? ¿Dudas en tu relación con Cristo? ¿O estás totalmente comprometido con Cristo como Salvador y Señor? ¿O dudas al respecto? Muchos de ustedes vacilan por su forma de vivir. Y Jesús advirtió a los hipócritas. Personas que fingen una cosa y viven otra. Esta fue su gran batalla contra los hipócritas de la iglesia. Tenemos viejos proverbios que todos conocemos. El que duda se pierde. La procrastinación es ladrona del tiempo. Una puntada a tiempo ahorra nueve. Más vale pájaro en mano que siento volando. No dudes. Toma una decisión. Hazlo ahora. Eso es lo que Josué estaba diciendo. Y Josué el gran héroe militar. Que los había guiado de victoria en victoria. Le recordó todas las victorias que Dios les había dado. Y él dijo, sirve a Dios y vive. Sirve a otros dioses y morirás. Y quedarás bajo juicio de Dios. Y el mensaje no ha cambiado. Ahora las guerras habían terminado. Pero Josué descubrió que el pueblo iba hacia la idolatría. Y muchas veces los problemas de la paz son mayores que los problemas de la guerra. Y él había llamado a todos estos líderes. Esa Siquén. Ahora bien, Siquén era un lugar. Un lugar muy histórico para todo Israel en aquel tiempo. Y todavía lo es. Fue allí donde Abraham se estableció por primera vez cuando salió de Ur de los Caldeos. Fue donde Jacob había comprado su parcela de tierra. Era donde habían sido enterrados los huesos de José cuando fueron traídos de Egipto. Y entonces hay dos montañas allí. Estuve allí. Y en un monte puso a seis de las tribus. Y en el otro monte puso a las otras seis. Y Josué habló con voz potente. Aunque era un hombre anciano. Y repasaba la historia de Israel. Y como Dios los había bendecido. Y como habían obtenido sus victorias. No por su propio poder. Ni por sus propias estrategias. Ni por su propio ingenio. Ni su propia fuerza. Sino por el poder de Dios. Y la gente debería haber estado agradecida a Dios. Pero en cambio ahora acudían a otros dioses. Y nosotros en Estados Unidos. Deberíamos estar agradecidos a Dios. Por las bendiciones que nos ha dado. Pero que encontramos. Descubrimos que estamos adorando a otros dioses. Los dioses del placer. Los dioses de la lujuria. De la codicia y el odio. Los dioses del materialismo. Incluso los dioses de la guerra. Y Josué les dice. Que tal condición no puede continuar. Deben decidir. Si quieren servir a los ídolos. O servir al Dios vivo. Y no permitirá ninguna neutralidad. Jesucristo tampoco. Y Josué dijo que tienes que decidir inmediatamente ahora. Elige hoy. No mañana. Este día. ¿A quién vas a servir? Y muchos de ustedes tendrán que decidir esta noche. ¿Cuál es la prioridad número uno en tu vida? ¿La prioridad es Cristo? ¿O la prioridad es otra cosa? Cristo exige el primer lugar. No hay lugar en el trono de tu corazón para otros dioses. O es Cristo o es el otro. O es Dios o es mamón. Debes tomar. Debes tomar tu decisión. Y he descubierto que cuanto más difícil es el desafío. Mayor es la respuesta. Los jóvenes de hoy quieren un desafío. Quieren algo duro. Duro. De acuerdo. Entrega tu vida a Cristo. Él te desafiará. Porque Él dice que debes negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Dice voy a un lugar de ejecución. Ven y ven conmigo. Niégate a tus propias ambiciones y deseos egoístas. Y vuélvete a mí. Y ve a la cruz conmigo. Ahora bien. Pablo enseñó. Que un cristiano es alguien que se ha vuelto de los ídolos a Dios. Para servir a Dios vivo y verdadero. Este año se proyecta en todo el mundo. Una película llamada. El creador de ídolos. Pero un cristiano rompe ídolos. Sin importar su decisión. Don Josué dijo. En cuanto a mí y mi casa. Vamos a servir al Señor. Ya sabes. Adán y Eva. Tuvieron que tomar una decisión en el jardín del Edén. Dios dijo. Si quieres construir un mundo maravilloso. Lo construiremos juntos. Pero te voy a poner a prueba. Porque te he dado la capacidad de elegir. No te he hecho un robot. En el que yo pueda elegir. Podrías presionar un botón y me obedecerías. Te he hecho a mi imagen. Tienes derecho a elegir. Y entonces cuando Adán y Eva enfrentaron esa elección. Eligieron equivocadamente. Violaron la ley de Dios. Y Dios dijo. El día que lo hagas sufrirás y morirás. Y el hombre ha estado sufriendo desde entonces. Y todo se debe a ese primer pecado en el jardín del Edén. Y el hombre ha ido errando. Esa tendencia a pecar desde entonces. La semilla del pecado está en nosotros cuando nacemos. David dijo. En pecado me concibió mi madre. Piénselo ahora. En el momento de la concepción. El pecado ya estaba plantado. Y luego llega la era de la responsabilidad. Responsabilidad moral. Tal vez a los ocho, nueve, diez años de edad. Cuando Dios te hace responsable de tus acciones. Y eliges. Y eliges pecar. Y luego el resto de tu vida practicas el pecado. Naces hacia el pecado. Eliges pecar en cierto punto. Y luego practicas el pecado. Y la Biblia dice. Todos hemos pecado. Y todos somos idólatras. Ahora Adán tuvo que tomar una decisión. Y tomó la decisión equivocada. Tienes que tomar una decisión. Muchos de ustedes que están mirando por televisión. Espero que usen ese número de teléfono ahora mismo. Y llamen y elijan a Cristo. Y digan a ese consejero. En cuanto a mí y a mi casa. Elegimos al Señor. Y luego muchas opciones. Como el joven gobernante rico recuerde. Él vino a Jesús. Y estaba lleno de preguntas. Quería vida eterna. Y dijo Señor. ¿Qué debo hacer para encontrar la vida eterna? Y dijo Jesús mirándolo y lo amó. Y dijo. Ve, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Toma la cruz y sígueme. Y el joven se entristeció. Lloró. Quería a Cristo. Pero amaba más su dinero. Ahora bien. Si hubiera dicho. Está bien. Lo haré Señor. Estoy seguro de que el Señor había dicho. No, no es tu dinero lo que quiero. Yo quiero tu corazón. Es nuestra actitud hacia esos ídolos. Hacia estas cosas. La propia televisión puede convertirse en un ídolo. Cuando estamos en la habitación. Toda conversación se detiene. Y nos sentamos allí con reverencia. Mirando esa caja. Para ver que están presentando. Ahora la Biblia dice que debemos elegir. Dos estilos de vida. Jeremías había escrito. Así dice el Señor. He aquí os pongo el camino de la vida. Y el camino de la muerte. Hay una forma de vida. Hay una forma de muerte. ¿En qué dirección estás? Jesús dijo. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el único camino. Soy el único camino a la paz permanente. Soy el único camino al gozo permanente. Soy el único camino a la vida eterna. Soy el único camino al perdón del pecado. Yo soy el único camino hacia el Padre. Tienes que venir por mí. Y eso elimina a mucha gente. Cuando Jesús empezó a hablar de morir en la cruz. Muchos de sus seguidores lo abandonaron. Dijeron Señor. Pensábamos que te sentarías en un gran trono. Que íbamos a conducir Cadillacs. Que íbamos a tener hermosas piscinas y hermosas damas y todo lo demás. No lo haremos. Realmente sabemos que vas a morir. Y tú quieres que vayamos contigo. Pensábamos que esto iba a ser un reino. Y que íbamos a derrotar a Roma. Y que íbamos a gobernar el mundo. Y eso va a suceder algún día. Pero no ahora. La cruz es antes de la corona. Algunos de nosotros queremos la corona antes de la cruz. Pero la Biblia dice. Hay un camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. ¿Cuáles son algunas de las formas? Bueno. Algunas personas dicen. Voy a seguir mi conciencia. Pero tú no sigues a tu conciencia. Muchos de nosotros tenemos la conciencia muerta. Tu conciencia ya no es una guía segura. Lo has endurecido. La has amortiguado. Y luego otras personas dicen. Bueno. Trato de ser sincero. En todo lo que hago. Estamos aquí en un estadio de fútbol. Aquí mismo. Y hace muchos años. Vi a un hombre tomar una pelota de fútbol. Y correr 65 yardas. En dirección contraria. Ahora. Era uno de los tipos más sinceros. Que jamás hayas visto. Perdió el juego. Y luego hay mucha gente que dice. Bueno. ¿Sabes? Hago muchas buenas obras. Doy dinero a causas caritativas. Y hago todo eso. Estoy seguro de que Dios lo entenderá. La Biblia dice. Porque por gracia soy salvos. Mediante la fe. No es de vosotros mismos. Sino que es un don de Dios. No por obras. Para que nadie. Para que nadie se gloríe. Mira. Si pudieras trabajar para llegar al cielo. Y pagar tu camino al cielo. Te levantarías y dirías. Mira lo que he hecho. Llegué hasta aquí por mis propias buenas obras. La única manera de lograrlo. Es viniendo a través de la cruz. Donde Cristo tomó nuestros pecados. Nuestro juicio. Y nuestro infierno. E identificarnos con Él. Y luego hay algunas personas que dicen. Bueno. Me reformaré. Lo haré mejor. Conozco gente que siempre dice. Voy a hacer lo mejor. Pero nunca lo hacen mejor. No tienen ningún poder dentro de ellos. Para hacer lo mejor. Hasta que vienen a Cristo. Y cuando vienes a Cristo. Se produce una explosión de poder. Él te da poder para vivir una vida nueva. No puedo vivir la vida cristiana. Si no tengo el poder dentro de mí. Para vivir la vida cristiana. Es el Espíritu Santo. Él tiene que vivir en mí. Y Cristo tiene que vivir a través de mí. No puedo vivir la vida cristiana. Soy un fracaso total. Y un fracaso dijo Jesús. Si no tengo al Espíritu de Dios. Entren por la puerta estrecha. Porque ancha en la puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos serán los que la encuentren. Pocos dijo. Pocos dijo. Solo unos pocos. Van a encontrar esa puerta estrecha. Y ese camino estrecho. Como dije anoche. Estás entre esos pocos. No solo eliges entre dos estilos de vida. Sino que eliges entre dos amos. Jesús dijo. Nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O se aferrará al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al materialismo. Dice en Mateo capítulo sexto del sermón de la montaña. Tienes que tomar una decisión. A lo largo de toda la Biblia. Elecciones. 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 No solo entre dos estilos de vida. Y dos amos. Sino que vas a tener que elegir entre dos padres. Dos padres espirituales. Él dijo en el Evangelio de Juan el capítulo ocho. Una declaración muy impactante. El versículo cuarenta y cuatro dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora dice. Para muchos de ustedes el diablo es su padre espiritual. Ahora no eres consciente de ello. No lo admitirás. Pero así es como Dios lo ve. Está Dios. Su padre espiritual. El Dios vivo y verdadero Cristo. O está el diablo. Entonces hay que elegir. No solo entre dos modos de vida. Y dos amos. Y dos padres. Sino que hay que elegir entre dos destinos. El cielo. O el infierno. Salomón escribió sobre el camino al infierno en Proverbios 7.27. C.C. Lewis, el gran profesor de Cambridge y Oxford, que enseñó en ambas universidades, solía enfatizar, dijo. Nadie tuvo jamás tanto que decir sobre el camino al infierno como Jesucristo. Y una de las canciones pop, más reproducidas en la de Zeppelin. Estadward to heaven. Jesucristo es el camino al cielo. Él es el camino al cielo. Ven a Él. Si quieres acercarte a Él. Levanta ese teléfono. Si estás mirando. Y llama ese consejero. Que está esperando para hablarte sobre el camino al cielo. ¿Y cómo puedes encontrar a Cristo? Él dijo en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo le hubiera dicho. Si Jesús está en el cielo preparando tu patrimonio ahora mismo. Esperando por ti. Hay una vida futura. Y la vida eterna no comienza cuando mueres y vas al cielo. Comienza aquí y ahora. Cuando haces tu elección por Cristo. Porque la eternidad, la vida eterna viene a habitar en tu corazón esta noche. Jesucristo es la puerta de entrar al cielo. Ahora viene. Esta elección también la debes tomar tú mismo. Josué dijo. En cuanto a mí y mi casa. Serviremos al Señor. Tu Padre no puede hacerlo por ti. Tu madre no puede hacerlo por ti. Tus hijos no pueden hacerlo por ti. Aquí es donde debes elegir a ti mismo. Sabía que no podía elegir por las tribus de Israel. Deben elegir por sí mismos. El hombre es un ser social. Sin embargo, hay un santuario en su interior. Dentro de nosotros mismos. Donde nos retiramos de todas las demás confraternidades. Camaraderías e influencias. Y hay una arena solitaria. Donde las mayores batallas de la vida deben liberarse solos. Y esta es una decisión que debes tomar solos. Moisés dijo. Llamo al cielo y a la tierra. Para que hagan constar en este día. Que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Para que tu descendencia y tú vivan para siempre. Note que dice. Tu simiente. Tu descendencia. Tus hijos. Tu heredad. Esto tenía algo que ver con sus hijos. Sus nietos. Y los hijos de sus hijos. Mi hijo y yo estábamos hablando esta noche. Sobre como se transmite de generación en generación. Esta fe que tenemos en Cristo. El escritor de Hebreos. Relata como Moisés. Estimó mayores riquezas en lo propio de Cristo. Que los tesoros de Egipto. Escogiendo antes sufrir la aflicción con el pueblo de Dios. Que gozad de los deleites temporales del pecado. Toma una decisión. Probablemente Moisés pudo haber sido el faraón de Egipto. Era hijo de la hija de faraón. Heredero de todas las riquezas y el poder de Egipto. Y eligió sufrir la persecución y el oprobio con el pueblo de Dios. No sabía que su nombre pasaría a la historia. No sabía que algún día lideraría todo Israel. No sabía que algún día sería considerado uno de los hombres más grandes que jamás haya existido. Cuando tomó esa decisión. Lo hizo sobre la base de una simple fe. En Dios. Algunos piensan que Willa Fleur es el mejor jugador de hockey del mundo. Y hace un mes dijo que cada uno de nosotros tiene un solo pasado. Pero hay muchos futuros. Verás. No puedes cambiar tu pasado. Pero puedes determinar tu destino. Decidiéndote por Cristo. Y cuando haces esto. Cristo cambia tu pasado. Él borra todos los pecados del pasado. Porque como ves la sangre de Jesucristo. Su Hijo. No limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando murió en esa cruz. Perdonó todo el pasado. Esta noche recuerda los muchos pecados que hay en tu vida. El Espíritu Santo los está trayendo a la mente ahora mismo. Y ya sabes. Se opondrá a ti en el juicio. Donde todo secreto será revelado. Pero Jesús esta noche te ofrece perdón. Pero ofrece más que perdón. Ofrece justificación. Como si nunca hubieras pecado. Que maravilloso es irse a la cama esta noche. Y saber que el pasado ya pasó. Has sido perdonado. Limpiado. Y Dios ya no se acuerda de tus pecados. Si. Esta elección es muy urgente. Demorar hace más difícil tu decisión. La indecisión en sí misma es una elección. No decidir es decidir no hacerlo. Elige ahora. En ninguna parte de la Biblia se promete un mañana. Ven mientras puedas. El tiempo mismo. Toma la decisión por ti. Si no lo haces. Dices. Pero que tengo que hacer. Tres cosas. Debes estar dispuesto a arrepentirte de tu pecado. Eso significa cambiar tu forma de pensar. Acerca de tus pecados. Y darte cuenta de lo malo que es ante los ojos de Dios. Cambie su forma de pensar acerca de Dios. Y diga. Lo amo. Y lo voy a amar con todo mi corazón, mente y alma. Voy a hacer de él la prioridad de mi vida. Voy a ponerlo en primer lugar. De ahora en adelante. No solo mi Salvador. Sino mi Señor. Puedes ser miembro de una iglesia. No puedes ser miembro de ninguna iglesia. Puede que seas un funcionario de la iglesia. Pero no estás seguro de tu relación con Cristo. Y quieres estar seguro. Y debes estar dispuesto a arrepentirte. Y en segundo lugar por fe. Recibir a Cristo en tu corazón. Eso significa. Que pones todo tu peso sobre él. Y confías en él. Y solo en él. Y en tercer lugar. Lo sigues. Y le sirves como su discípulo y seguidor. Y le obedeces. Eso significa un gran cambio. Para muchos de ustedes. Si toman esta decisión. Voy a pedirte que lo hagas ahora. Les voy a pedir que lo hagan públicamente. Ya que hemos visto a miles de personas. Esta semana venir a Cristo. Voy a pedir que te levantes de tu asiento. Si empiezas. Si empiezas. Desde ese puesto superior. Te llevará dos minutos. Así que empieza ahora. Vengan. Y párense frente a esta plataforma. Y mientras todos ustedes están aquí. Frente a la plataforma. Les diré unas palabras. Lloraré con ustedes. Y les daré algo de literatura. Y podrán regresar. Y unirse a sus amigos. Estás tomando una decisión. Al venir y quedarte aquí. Y la razón por la que lo hago públicamente. Es porque cada persona a la que Jesús llamó. Lo hizo públicamente. Josué llamó al pueblo públicamente. Moisés llamó públicamente al pueblo. A inscribir su compromiso. Que sería visto públicamente. Por las generaciones venideras. Les pido esta noche. Que vengan pública y abiertamente. Y digan esta noche. Cristo va a ser mi prioridad. Quiero saber que tengo vida eterna. Y ustedes que están viendo esto en televisión. Tomen el teléfono y llamen a ese número. Hay gente lista para hablar contigo ahora mismo. Puede ver que aquí en este estadio. De la Universidad de San José en California. Cientos de personas están viniendo. A hacer su compromiso con Cristo. Coge el teléfono. Lo ves en tu pantalla. Marcas a ese número. Y si no ingresas de inmediato. Sigue llamando. Estará allí toda la noche. Y hará su compromiso con Cristo por teléfono. O pídale al consejero que responda a sus preguntas. Dios te ayude a hacer ese compromiso. Y por favor vea a la iglesia el próximo domingo. Dios los bendiga. Y ahora quiero que vayan conmigo a la primer carta a los corintios. En el capítulo noveno. Y empezaremos en el verso veinticuatro. ¿No saben ustedes que los que corren en una carrera corren todos? Pero solo uno recibe el premio. Corran pues para obtenerlo. Y cada hombre que lucha por la corona. Es disciplinado en todas las cosas. Ahora. Ellos lo hacen para obtener una corona corruptible. Pero nosotros. Una corona eterna e incorruptible. Por eso así corro. No con incertidumbre. Así peleo. No como quien golpea al aire. Pero mantengo mi cuerpo en sujeción. No sea que predicando a otros yo mismo pueda ser eliminado. Luego el verso doce dice lo siguiente. Por tanto el que piense estar firme. Mire que no caiga. No nos ha venido ninguna tentación. Que no sea humana. Que no sea común a todos los hombres. Pero fiel es Dios. Que no nos permitirá ser tentados. Más de lo que no podamos resistir. Sino que dará la salida. Para que podamos soportar la tentación. O la prueba. Los jóvenes de hoy se enfrentan a muchos problemas. Especialmente la presión de sus compañeros. Y la palabra más difícil que los jóvenes hoy tienen que decir. Es la palabrita no. Ya sea las drogas. Ya sea el sexo. Ya sea fumar cigarrillo. Sea lo que sea. Es la palabra más difícil. Dices que no cuando llega la presión de tus compañeros. Cuando empiezan a subir las hormonas. Cuando hay emoción. Sí. Todos somos tentados. Pero no hay ninguna tentación. Que te haya tocado a ti. Sino la que todos los demás han tenido. Dices bueno. Jesús tuvo esas mismas tentaciones. Por supuesto. La Biblia dice que él fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Porque en el momento en que eres tentado. Dios proporciona una manera de escapar. Hay una salida. Él la proporciona. Y luego otro hombre. Otra persona en la Biblia. Un joven llamado Daniel. Y en Daniel capítulo 1. Verso 8 dice. Y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse. Con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Daniel era un joven con un propósito. Su motivación para servir a Dios. Había llegado temprano. Porque Nabucodonosor. El gran rey de Babilonia. Había llegado a Jerusalén. Y capturado a Jerusalén. Capturó al rey. Y capturó a algunos jóvenes judíos. Que quería llevar de regreso a Babilonia. Y entrenarlos en el idioma de Babilonia. Y todos los caminos de Babilonia. Para que pudieran serle de ayuda en el manejo de su imperio. Y uno de ellos fue Daniel. Y quería jóvenes en quienes no hubiera tacha. De buen parecer. Y diestros en toda sabiduría. Y astutos en ciencia. Y entendidos en ciencia. Y durante el periodo de entrenamiento. Le trajeron los mejores alimentos. Para que comiera Daniel. Pero Daniel. Quería un estilo de vida sencillo. Quería comer comida normal. No quería la rica comida de Babilonia. Aunque fuera de la mesa del rey. Y él preguntó al jefe de los enucos. A su profesor. Al que lo formaban. Si podía hacerlo. Y el profesor vaciló y dijo. Si el rey se entera. Perderé la cabeza. Entonces Daniel dijo. Bueno. ¿Por qué no probamos por 10 días? Y así en 10 días. Les dieron a comer solo legumbres y agua. Las cosas que Daniel. Estaba acostumbrado a comer. Comida simple. Y cuando terminaron los 10 días. Daniel y sus amigos. Eran más fuertes. Y de mejor apariencia. Que todos los demás. A quienes habían estado alimentando. Con todos esos excelentes alimentos. De la mesa del rey. Que diferente de aquellos. Que no pueden esperar. Hasta salir de casa. Para vivirlo a lo grande. Porque a Daniel. Daniel lo habían llevado. 1500 millas. ¿Quién lo sabría? ¿A quién le importaría? Si bebía. O se emborrachaba. O si comía mejor. Y vivía un estilo de vida suave. Daniel estaba lejos de casa. Pero vivió la vida. La vida que había aprendido. A vivir como un joven de Dios. Podría haber ganado tanta popularidad. Si hubiera dado capricho. Y si se hubiera entregado a los excesos. Y este no temprano en su juventud. Lo preparó. Para dar un gran no. Cuando se enfrentó al foso de los leones. Este no en su juventud. Fue una preparación. Para el gran no. Que un día tenía que decir. Cuando tuvo que enfrentarse a Belsasar el rey. Él dijo que no. Porque ya lo había aprendido. Desde el principio. Nos contaminamos comiendo en exceso. Once veces en la Biblia. Se nos habla del exceso de comida. De beber demasiado alcohol. De consumir drogas. Demasiada televisión. Jesús dijo en Lucas 21.34. Miren por ustedes mismos. Que sus corazones. No se carguen de glotonería. Y de embriaguez. Y de los afanes de esta vida. De modo que el día de la muerte. Venga sobre ustedes. Sin que se den cuenta. O el día de su venida. Sobrevendrá. Sin que ustedes se den cuenta. Pablo dijo. No provean para los deseos de la carne. Para satisfacer sus deseos. Pedro dijo. Desde hace algún tiempo. Andábamos en la chibia. Con cupiscencias. Excesos de vino. Urgías. Banquetes. Idolatrías. Abominables. ¿Qué pasa contigo? ¿Vives una vida disciplinada? ¿Vives una vida organizada? ¿Tienes tu vida organizada y disciplinada? Hasta el punto. De poder decir no. A aquellas cosas que sabes. Que están dañando tu cuerpo. Verás. La Biblia enseña. Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios no vive en el edificio de la iglesia. Dios vive en ti. Y un grupo de nosotros. Llamamos a la iglesia. Una asamblea que formamos. La iglesia. Y usamos el edificio. Y usamos sus instalaciones para reunirnos. Y por eso es un edificio sagrado. Es un edificio santo. Como lo era el templo en los días de Jesús. O se consideraban las sinagogas. Pero el verdadero templo de Dios es tu cuerpo. Y sin embargo dañas tu cuerpo. Por la forma en que lo tratas. Y luego otro hombre en la Biblia. Un joven que dijo que no. Que cambió la historia. Fue José. Al parecer era el chico que más quería a su padre. Y los otros niños se pusieron celosos. Y envidiosos de él. Entonces dijeron vamos a matarlo. Rubén dijo. Su hermano mayor dijo. No. Pongámoslo en un hoyo. Y lo dejaremos morir allí. Y papá no notará la diferencia. Pero entonces llegaron algunos ismaelitas. Y ellos dijeron vamos a venderlo. Y ganar algo de dinero. Y así su sangre no estará en nuestras manos. Dejaremos que los ismaelitas se lo lleven. Entonces lo vendieron como esclavo a estos ismaelitas. Y lo llevaron a Egipto. Y lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Que estaba en el gabinete de Faraón. Y se convirtió en esclavo. Fuerte y guapo. En Génesis 39 nos habla de la tentación de José. Y él dijo que no. Porque la esposa de Potifar era una mujer hermosa y sexy. Y ella se acercó a él y le dijo. José ven acuéstate conmigo. Ven a la cama conmigo. Te he estado deseando desde que llegaste aquí. Y ahora todos los hombres se han ido. Mi marido está lejos. Ven conmigo. Y él dijo no. No haré esta gran maldad. Tu marido me ha tratado bien. Y pecaría contra mi Dios si hiciera eso. Y ella le suplicó y finalmente se enojó. Y salió corriendo de la casa. Y él dejó su abrigo. Y ella comenzó a gritar y a gritar. Ella gritó. Violación. Intentaron violarme. Y cuando su marido llegó a casa. Hizo encarcelar a José. José dijo no. Pero entonces Dios estaba con José. Él estaba con José en la prisión. Y todos ustedes conocen la historia de cómo Dios usó a José. Y lo nombró primer ministro de todo Egipto. Y ayudó a salvar nuevamente a su familia más adelante. Una larga historia. Que no tengo tiempo de contar esta noche. Pero estoy seguro de que ustedes la conocen. La mayoría de ustedes. Ahora la Biblia enseña que el sexo no es pecado. Dios lo dio. Es un regalo de Dios. El pecado es el uso incorrecto del sexo. Dios te dio la capacidad de hacer el amor. Pero dentro de los vínculos del matrimonio. No fuera. El adulterio está mal. Es entonces cuando dos personas están casadas. Y luego la fornicación. Los solteros. Está incorrecto. Es un pecado. Y sé que las ganas son tremendas. Sobre todo cuando las ves en cada mostrador. Donde venden libros y revistas. Lo ves en la televisión. Lo ves en las películas. Lo ves en todas partes. Y toda la atmósfera está saturada de la idea del sexo. ¿Cómo dices que no? No creo que los jóvenes de hoy puedan decir no sin Cristo. Con Cristo y con el Espíritu Santo. Dándote poder sobrenatural. Puedes decir no. Pero te diré que es difícil. Pablo le escribe a Timoteo y le dice. Consérvate puro. Él dijo. Huye. Huye de la lujuria. Huye. Corre. Cuando llegues a tentación. Corre. También dijo. Pero yo guardo mi propio cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú lo haces? José lo hizo. Y Dios usó y bendijo grandemente a José. Y él te usará. Y te bendecirá. Si decides decir no. Pero si dices que sí. Alguna de estas cosas. ¿Qué vas a hacer? Muy bien. Todos nacemos con la semilla del pecado. En pecado me concibió mi madre. Dijo David. Pero ves que estas personas tomaron sus decisiones cuando eran jóvenes. Y Dios les dio el poder de decir no. A las cosas que estaban mal. Ya sea la mentira. Ya sean a los celos. Sea lo que sea. Y todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos merecemos el juicio. Y merecemos el infierno. Pero para esto vino Jesucristo. ¿Sabes por qué vino? Porque la Biblia enseña que Dios es amor. Dios te ama. Y si fuera la única persona en todo el mundo. Dios te amaría. Él te amaría tanto. Que daría a su hijo para morir en la cruz por ti. Incluso si fuera la única persona que hubiera pecado contra Él. A pesar de nuestros pecados. A pesar de nuestras cosas malas. Dios nos ama. Y esa palabra amor. Es un amor que va mucho más allá del amor humano. Amor ágape. Amor de Dios. Amor sobrenatural. Ama más allá de todo lo que hayas conocido. Dios te ama. Nunca lo dudes. Si no sacas nada de estos tres días. Espero que saques una cosa. Que Dios te ama. Y Dios está dispuesto a perdonarte. Todos tus pecados. Está dispuesto a hacer un borrón y cuenta nueva. Él está dispuesto a arreglarlo. Así como si nunca hubieras pecado. Eso es lo que significa la palabra justificación. Como si nunca hubieras pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Cuando la sangre fue derramada en la cruz. Esa sangre limpia todo pecado. Merezco el juicio. Merezco el infierno. Pero mis pecados han desaparecido. Mi juicio ha pasado. Fue llevado en la cruz por Cristo. Cuando Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. No voy a ir al infierno. Yo sé eso. Yo voy al cielo. Si muero ahora mismo. Sé que iré al cielo. Debido a la promesa de la palabra de Dios. Que si confesamos con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. Y creemos en nuestro corazón. Seremos salvados. Lo he hecho. Sé que soy salvo. Pero a todos los que le recibieron. Le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que ponen su fe en Él. Luego hubo otra persona. Que tomó la decisión de decir no cuando era joven. Y este fue Moisés. Él dice. Por la fe Moisés. Cuando llegó a la edad adulta. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él eligió. Fíjese. Prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios. Que disfrutar de los deleites del pecado. En su tiempo. Si puedes disfrutar del pecado. Puedes pasar un buen rato emborrachándote. Con drogas. O energías sexuales. Puedes tener placer. Pero eso es corto. Es por una temporada. Pronto se va. Y Moisés decidió que prefería elegir el camino de Dios. A veces pensamos en Moisés como un anciano con barba. Pero fue en su juventud. Cuando tomó la decisión. Que lo llevó a la grandeza. Hay una diferencia en la Biblia. Entre el placer. Por un lado. Y el gozo por otro. El que ama los placeres es pobre. Dijo el escritor de Proverbios. Pablo escribió a Timoteo y dijo. Pero la que vive en placeres mientras vive está muerta. Estás viviendo físicamente pero muerto espiritualmente. Tu corazón está muerto hacia Dios. Puede ser un hombre muerto. Acabo de escribir un libro sobre la muerte. Llamado la muerte después de la vida. La vida saldrá en este otoño. Y he profundizado en algunas de estas cosas. He abordado temas como la eutanasia. He abordado temas sobre la muerte. Y todas esas cosas de las que la gente está hablando hoy. Que está bien y que está mal. Y cómo superamos estas cosas. La Biblia dice en segunda de Timoteo. Y Pablo escribió. Somos amadores de los deleites más que de Dios. Placer. Las cosas que atraen a nuestra carne y nuestra lujuria. La alegría es otra cosa. Es profundo. Y no importa el tiempo, el clima, los problemas, las dificultades. Hay gozo. Porque el gozo es producido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en ti. Para que el mundo entero pueda caer sobre ti. Y haya una alegría que siempre esté ahí. Tenemos unos quince o veinte manantiales en nuestro local en casa. Y todos nuestros manantiales parecieron secarse. Pero hay uno que nunca flaqueó. Y así es la alegría. No importa lo que pase. Y cómo llegue la sequía. Siempre está ahí producida por el Espíritu de Dios. Pero el placer es diferente. Es temporal. Solo dura una corta temporada. ¿Qué pasa contigo? Bienaventurados seréis. Dijo Jesús. Él dice que cuando sufres por causa de Jesús. Y alguien se burla de ti en la escuela. Salta de alegría. Alégrate por ello. Lo estás haciendo por amor a Jesús. Sino más bien alegraos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Está tu nombre escrito en el cielo? Si es así, regocíjate. Si no es así, será mejor que llores hasta que encuentres a Cristo. Puedes tener el gozo de Cristo. ¿Tienes su gozo? Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando estén en diferentes tentaciones y pruebas. Moisés eligió el gozo de seguir a Dios en lugar de todos los placeres de Egipto. Porque Moisés era heredero del trono de Egipto. Muchas cosas grandes hizo Moisés en Egipto. Un hombre valiente. Pero lo abandonó todo para seguir a Dios. Al desierto. E ir con el pueblo despreciado. Que eran esclavos de Egipto. Luego está Jesús. La Biblia dice que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El diablo lo llevó al desierto. Lo tentó tres veces. Y Jesús tuvo hambre. No había comido durante cuarenta días y cuarenta noches. Estaba cansado. Tenía sed. Sí, pero dijiste que era Dios. ¿Era diferente o no? Se había despojado de todos esos poderes sobrenaturales en ese momento. Se encontró con el diablo tal como lo hace usted como hombre. Y el diablo dijo, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras y conviértelas en pan. Puedes alimentar al mundo entero y no habrá hambre en el mundo. Tú puedes resolver todos los problemas sociales del mundo ahora mismo. Jesús, haz eso. ¿Y sabías que Jesús no discutió con él? Nunca debatió con él. Todo lo que hizo Jesús fue citar las Escrituras. Él dijo, está escrito, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego vino la segunda tentación, cuando dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles encargarás cerca de ti y en sus manos te llevarán. Verás, el diablo había dicho, salta, haz un gran espectáculo y la gente creerá. No tienes que ir a la cruz. No tienes que morir en la cruz como planeas hacerlo para salvarte. El mundo, tú puedes hacerlo y todos creerán. Cuando ven a los ángeles atrapándote en el aire, pero Jesús dijo, escrito está otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego la tercera tentación fue, todas estas cosas te daré si postrado me adorares. Y Él dijo, mira el mundo, todo el mundo, todo el petróleo, todo el oro, todo el poder del mundo es mío y te lo daré si me adoras. Y Jesús no le discutió. Él no dijo que no tenía poder para hacerlo. Porque se llama el Dios de este mundo. El príncipe y la potestad del aire es el príncipe de este mundo. El diablo tiene un poder tremendo, una autoridad tremenda y una riqueza tremenda. Y Él puede ofrecerte todo lo que hay si lo adoras un poquito. Simplemente asiente con la cabeza y di, está bien diablo, de todos modos te acompañaré un poco. Jesús no hizo eso. Él dijo, apártate de mí Satanás. Está escrito que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, la Biblia dice que después de estas tres tentaciones, el diablo le dejó. Y los ángeles vinieron y lo ayudaron. Tenga en cuenta esas tres cosas. Jesús citó las escrituras. Estaba lleno del Espíritu Santo y estaba en la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir esta noche que no a las tentaciones del diablo? Y si al llamado de Cristo que Él te hace, arrepiéntete de tus pecados. Eso significa cambiar tu forma de vida. Sígueme. Oh, pero dices, Billy, soy miembro de la iglesia y fui bautizado y confirmado. Sí, eso es algo maravilloso. Pero sería maravilloso si reconfirmaras su confirmación. Sería maravilloso si volvieras a dedicarte a las cosas que te fueron prometidas en el bautismo y la confirmación. Sería maravilloso venir y decir, quiero volver a dedicarme a ti, Señor. O algunos de ustedes, como lo hizo anoche, el treinta y tantos por ciento dirán, te estoy recibiendo por primera vez. Realmente quiero venir a Cristo ahora. Quiero que mis pecados sean perdonados. Y no quiero irme sin tomar una decisión. Y sin la posibilidad de que si muero no estaré con Dios. Entonces, ¿conoces a Cristo? ¿Lo has recibido? Dices, Billy, ¿qué tengo que hacer? Tres cosas. Primero, esté dispuesto a cambiar sus costumbres. Cambiar de opinión. Esto se llama arrepentimiento en la Biblia. La segunda es que es por fe que se recibe a Cristo. No trabajas por ello. No lo compras. Es un regalo gratuito y lo recibes. Y en tercer lugar, estás dispuesto a seguirlo. Leer la Biblia, orar, testificar, vivir. Dejar que el amor brille en tu vida. Eso significa seguir a Cristo. Eso es lo que significa decir no a las cosas que el diablo le gustaría que siguieras. Voy a pedirte que tomes esa decisión esta noche. Voy a pedirte que hagan algo que vimos hacer a cientos de personas anoche. Y he visto a personas en todos los continentes. Más de 60 países. Voy a pedirles que se levanten de su asiento. Y se presenten ante esta plataforma y digan esta noche. Quiero a Cristo en mi corazón. Quiero saber y quiero estar seguro. Y voy a dedicar mi vida a Él. Quiero un nuevo poder en mi vida. Una nueva alegría en mi vida. Quiero el perdón de mis errores y fracasos pasados. Quiero comenzar de nuevo. Quiero comenzar de nuevo esta noche. Les voy a pedir que se levanten de sus asientos. Ustedes jóvenes y mayores. Cualquiera que sea su origen. Puede que seas miembro de la mejor iglesia de la ciudad. O puede que no seas miembro de ninguna iglesia. Pero Dios te está hablando esta noche. Hay una vocecita en tu interior que te habla. Tal vez haciéndote sentir incómodo. Esa es la voz del Espíritu Santo. Y sin su atracción, su palabra y su convicción. Usted nunca podrá venir a Cristo. Así que levántese y venga ahora mismo. Cientos de ustedes. Simplemente levántese de su asiento y vengan. Párese aquí en silencio. Y con reverencia te vamos a esperar. Y a ustedes que están mirando este video. Dios les está hablando. Y pueden ver aquí decenas y tal vez cientos de personas que vienen a Cristo. A su compromiso con Cristo en Dakota del Norte, Minnesota. Puedes venir a Cristo. Justo donde esté, en su habitación. En un bar. Donde quiera que te encuentres. Dile sí a Cristo. Porque esta podría ser la última oportunidad. Quizás me estás escuchando en un hospital. Esta podría ser la última oportunidad. Y estás a tiempo de venir a los brazos de papá. Y pasar a una eternidad con Cristo. No dejes eso para mañana. Hazlo ahora. Di. Yo acepto a Cristo. Yo recibo a Cristo en mi corazón. Soy un hijo de Dios. Él ha perdonado mis pecados. Y ha escrito mi nombre en el libro de la vida. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Amén.